empecé en las redes sociales la idea que la gente se sienta atraída por el como inteligente aprendiendo de nueva generación todo bienvenido este es el primer lugar que grabé aquí 20 churros por un dólar tercera parada hola soy Keito Homa bienvenido a mi canal hoy vamos a conocer una persona Abraham-san la persona de cómo vamos a conocer Magallanero, caraquista es mi hermano pero si Magallanero es el mejor equipo del mundo el mejor del mundo papita y manito son pero no es pareja no es marito nada así vamos a conocer Abraham-san cómo, 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 cómo está pensando que ustedes estén practicando algo gracias 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 agradecido bueno bueno buena onda aquí abrazo pero aquí mirad ah ¿lo hiciste? hola hermano que tal todo bien mira, usted cree, un artista si es desconocido o sea, sabe cuánto ¡¿Cómo?! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¿Tú no hiciste eso? ¡Como 10 minutos! ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Mira cómo está! ¡Hola! ¿Qué tal? Ella es como barriborista de súper buena. ¡Sí! ¡Te pegué la calle! Por eso yo estoy riendo y conocí a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agradezco! ¡Qué buen arte! ¡Está bueno! ¡Es increíble! ¿Aquí estás? Tú también es artista. Yo quiero conocer a tú también. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Tatatán! ¡Como! ¡Me gusta! ¡De verdad me pega! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como! ¡Gracias! 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 ¡Disfrute! ¡Estás jugando casi dos horas ustedes! ¡Mira! Sí ¡Sigo! ¡Como! 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 ¡Ya aprendí! ¡Ese me pegó! ¡Como! ¡Así! 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 ¡Así conocido! ¡Caballo! 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 ¡Así! ¡Epa! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tengo varios planes! ¡Tengo varios planes! ¡Ese secuestrador! ¡Hoy secuestrador mío! ¡Estoy secuestrando, brother! ¡Caballo! 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 ¡Eso secuestro! ¡Caballo! 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 Yo soy el 23 de enero ¡23 de enero! ¡Entonces! Ariba de Katia ¡Exactamente! ¿Y cómo empezaste eso? Yo creo que es curioso Empecé en las redes sociales Creo que por hobby O sea... Para distraer mi mente En la pandemia Obviamente nadie podía salir de su casa ¡Totalmente! Y entonces yo soy alérgico al estrés, es un tipo de urticaria que da por estrés, entonces obviamente cuando fui por médico me mandaron antialérgico o tal, pero mayormente me dijeron que tenía que buscar algo que me distrajera y bueno, descubrí las redes sociales y hacer videos, entretener y por ahí me fui. Yo solo, grabándome así, o sea poniendo el teléfono ahí y grabándome solo. Ah, inteligente, lo que pasa es que yo lo vi también, ¿verdad? Inteligente, porque siempre se como, como ese CO, U grande, ¿verdad? Claro. ¿Cómo? Me pegó también y muy inteligente porque me pega y muy como, como amistad en todas las cosas. Eso, gracias, gracias. Ah, verdad. Es que esa es la idea, que la gente se sienta atraída por el cómo. ¿Cómo es, cómo es? Y cómo. Practicando, practicando, eres maestro, pero, ¿verdad? Es interesante. Ábreme el botón. Es interesante. Es real, es real. Es real, es verdad. Y haciendo todo solo, entonces, tú estás haciendo todo. Claro, hasta que, bueno, conseguí un amigo que me ayudó a grabar. Ah, obviamente. Y vamos para acá, para allá, para acá, para acá. Y bueno, gracias a Dios, todo ha salido bien. Gracias. Y como especializar en comida en todo el botón. Sí, o sea, mayormente de comida, pero me gustaría como que es fácil. Como hay que despedirte. Ah. ¿Y cómo, cómo empezaste? ¿Cómo, cómo, cómo saliste de esa idea? Eh, bueno. Disculpa, yo te pregunto mucho. Lo que pasa es que, o sea, yo quería decir algo que nada más pudiera decir yo. Mmm. Como que, coño. Original, algo original. Eso, auténtico. Y dije. ¿Cómo? Eso, lo dice todo el mundo, pero se te queda grabado porque lo dice este panita. ¿Me entiendes? Entonces, como que, wow. Ah, inteligente. O sea, yo estoy aprendiendo de nueva generación todo. Claro. Interigente. El gancha, el gancha. Gancha. Inter, hay que aprender. Maestro, gracias, maestro. Claro, exacto. Ah, este lado. Entonces, yo te voy a hablar. Claro, exacto. Seguimos, seguimos. ¿Así no? No, cola de cola de Caracas, no. Caracas es una locura, bro. Ay, 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 sí, 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 sí. Montecreble. ¿Cuántos años tienen aquí en Caracas? ¿Cuántos años tienen? 21. 21. Todavía joven, verdad? Ustedes son futuros. Entonces, como hacerle ese movimiento, toda la cosa. Ay, que eres inteligente, ¿verdad? Todo está aquí, todo está aquí. No, no, no. ¿Qué pasa, bro? Él sabe, sí. Él es maestro, guía, y también secuestrado en el toco. hay que joder, hay que joder. ¿Verdad? ¿Tú conoces aquí este lugar? Claro, esta es la Candelaria. Es la Candelaria, ¿verdad? Hay que conocer la Candelaria también. Solamente es que quiero ir a un lugar específico porque estoy un poco perdido. ¡Ay, ay, ay! Mira, es de 23 de enero. Por eso, por eso. 23 de enero. Por eso, por eso. ¿Ya estás ubicado? Ya, ya, ya estamos muy cerca. Estamos cerca, estamos cerca. Ahora mismo ya tenemos. Vamos aquí para allá. Sí, sí, sí. Y luego te voy a enseñar un lugar donde fue que yo empecé a hacer videos. El primer lugar donde hice un video. Ajá. Es cerca de la Candelaria. Y aquí es un producto. Entonces, quiero que también lo pruebes para ver qué onda. Son tres lugares, tres paradas. Ok, ok. O sea, rutas, rutas. ¿Cómo? Ajá, tres rutas, tres rutas. Vamos a la primera, luego a la otra y de último. Por favor, por favor. Esa es historia, es historia. ¿Verdad? Tú empezaste así, entonces. Claro, callejeando. Callejeando, caminando por ahí, tú sabes. Verdad, ¿no? Interesante. Pero gente conoce, conoce y ayudando a gente también, ¿verdad? Porque emprendedor, negocio tiene que dejar con publicidad en todas las cosas y tiene que dejar saber en todas las cosas. Claro. Lo que pasa es que mayormente, o sea, eso es algo relativamente nuevo en Venezuela. Obviamente, en los otros países ya está normalizado. ¿Verdad? Bueno, en Venezuela están como que empezando a creer en los creadores de contenido y decían, ¡Ay, yo quiero estos panitas para que hagan mi video! ¡Ah! Claro, claro. No, no. Hay que vivir. Esa es la cosa. Hay que vivir. Hay que sobrevivir también. Correcto. Así es, ¿ah? Oye, pero aquí es bonito. Nunca caminaba aquí. Me gusta. ¿Cómo es también coloquial? Claro, porque cuando no entiendes al con... ¿Verdad? ¿Cómo? 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 ¿Qué dice cómo? Ajá, ¿qué dijiste? Es como pronunciación. ¿Cómo es el coloquial? Ah, no, no, no. No, no. Es el nombre. Pero en todo el lado tiene coloquiales, obviamente. Pero caraqueño. Pero caraqueño habla como español estándar, ¿verdad? No, no, no estándar, estándar. O sea, como nivel nacional, igualito. Ah, sí, claro. Sí, ¿verdad? Correcto, correcto. Correctamente. Estamos llegando. ¿Barbero, barbero? No, no, no. ¿Cómo? Bueno, que me hace falta esto. ¿Verdad? ¿Comida o barbero? ¿Cómo? De verdad, me pegó. Me pegó. Ah, sí, esa. Ah, sí. Ah, sí. Ah, 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 ah. Vamos. Perrero víctero. Perrero víctero. ¿Cómo? 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 Así, así, dentro de cámara. Hay que aprender cómo lo haces tú. Ah, sí. Buenas. Buenas, ¿cómo está? Permiso. Conocido. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está? Conocido. ¿Vente antes? Me pegó. ¿Cómo? Así viene. Así, así, provoca. Uno que se llama caraqueño, que es como perro súper callejero. Capita, repollo, cebolla. Trae también queso amarillo por arriba. Y las salsas acá, que todas son artesanales, las hacemos nosotros de cero. ¿Qué? Venga, le puedo meter un fresco más. ¿Cuánto toma de cerveza? Es dos y medio, cada uno. Es de tamaño, un tercio. ¿Qué? Es artesanal. Artesanal. No, 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 no. Mira, tengo ahorita rubia. Cerveza artesanal. ¿Cómo? Chocolate. La de chocolate no es dulce. Es más bien como negro como chaval. Una rubia y una de chocolate. Hecho en casa, aquí artesanal. O sea, sí. Artesanal. Artesanal. Así. Mira, esta es la rubia. Esta es la rubia que tenemos por acá. Una cerveza hecha en casa. Ajá. No sé si quieran empezar, le servimos la mitad y mitad y las prueban y luego van con la de chocolate. ¿Cómo? Sí. Realmente se empieza con los sabores suaves para que el paladar no se abrumen. Esto es un tarabón, un tarabón. Pero así es. ¿Ya? Dejó no ganar de ayudar. Mira, pero es ya. Ok, creador digital. Así es. Así es, verdad. Increíble, ¿no? Claro. Venezuelanos, loco. Esta toda la tiene. No, nosotros, Japón no tenemos nada. Venezuela tiene todo, ¿eh? De verdad. Venezuelanos, muchas cosas tiene entonces. Usted está. Sí, de verdad. Estamos, estamos, tenemos un poquito de cacos. Imagínate. Tierra está bendecida en todo. Amén, amén, amén. Es de chocolate. Ese es de chocolate, brother. Imagínate. Cerveza de chocolate. Cerveza de chocolate. ¿Cómo? Otro nivel, pero ¿cómo? Ah, sí, ¿verdad? Ey, mira eso. Chocolate, eso. Chocolate, parece como malta. Pero cosas hay que probarlas. Hay que probarlas. Ok. ¿Otro level? Chocolate. 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 Oye, pero tú te tomas tres de esas y mira. No, sentido. Vamos a rascar. Vamos a rascar. Vamos a rascar. Qué bueno, bro. Otra buena. Otra buena. Una pregunta. ¿Qué edad puede tomar aquí en vez de cerveza? De real, ya. O sea, el agarre y agarre así todo. Pero normalmente, realmente usted puede tomar 18 años. ¿Me entiendes? 18 años. A partir de los 18 ya va a tomar alcohol. Siempre yo pienso, papá y mamá tomando cuando está adentro. Por eso quizás ya, ya. Lo que pasa es que nosotros los venezolanos siempre necesitamos una birrita. ¿Verdad? Una birrita. Una birrita. Una birrita. Así es, así. Hay que gozar, ¿no? Hay que gozar. Hay que gozar. Hay que gozar. Es que mayormente, o sea, la edad legal aquí es 18. 18, claro. En otros países es 21. Sí, 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 sí. Pero imagínate. Bueno, aquí es más suavecita. Aquí es más suave. Aquí es más suave. ¿Te gusta un poco de picante? Oye, yo no. No sé. Yo quiero intentar, sí. Pero no pica mucho, ¿verdad? No. No pica culo tampoco. Aquí siempre hay que preguntar. Pica culo, pica más. No se piensen, ¿eh? No, sí. Así. Tranquilo. Hay que ver detrás de cámara también. Así, así. Así. No. Ja, ja, ja. Jaja. Caraqueño, ¿verdad? Es verdad. Perro, cariqueño. Perro, cariqueño. Perro, cariqueño. Maestro está enseñando. Habrá usted, dice que comida, callejero. No, comida caraqueño. Es comida callejera. Así. Así, ¿verdad? Callejero. Callejero. Ese es comida. Definición, definición. Así. Grande. Grande. Así siempre piensa que ustedes venezolanos come grande y ¿cómo come? Así. Gracias, gracias, verdad viene siempre mucha salsa, me encanta eso, salsa cambia sabor y también no aburre, entonces, perdón ahora mismo Jordi, coma, así es, me gusta, soy como Superman, ella tiene como también todo, ese es tuyo, eso soy yo bro, es locura, me gusta así, desde chiquita a mí siempre me ha gustado el mundo digital, desde chiquitico, desde los 15, yo creaba canales de YouTube y hacía videos, pero eso era temporal, y dije como que ya después cuando fui creciendo, me fue gustando más, dije como que quiero, quiero dedicarme a esto, o sea, de verdad quiero dedicar mi vida a esto, porque me gusta, y claro, ahorita es un mundo como que va avanzando muy rápido y tal, pero, me gusta, verdad, si te gusta puedes seguir, no, imagínate, así es, si te gusta puedes hacerlo, el que quiera hacerlo lo puede lograr, imagínate, así es verdad, mucho respeto, y también, eso es nueva Tarabao, porque no sabía, ahora hay pocas diferentes, entonces, todo es redes, hacer todas las cosas, todo es redes, así es, carrera, mucho recuerdo, gracias, así es, gozando su Tarabao, Tarabao, hobby, todo mezcla, pero me gusta, así, alright, ahumada, smoke, chocolate y rubia, así es, ahumada, nos hace felices, ok, por acá tenemos una cerveza ahumada, esta cerveza es hecha con cebada, lúpulo y levadura, y la cebada pasa por un ahumador, ese ahumador le impregna notas de carbón, notas de leña, y se va a sentir en boca cuando se prueba la cerveza, por acá se las voy a servir, para que noten el color que adquiere la cebada cuando pasa por un ahumador está inspirado en esos perreros de la calle, de hecho nosotros llamamos perreros bistro para enaltecer ese trabajo que se hace día a día en la calle, que forma parte de nuestra cultura entonces quisimos imprimir en este perro esos sabores que se encuentran muy comunes, ¿no? en la calle, que son las papitas, el repollo, la cebolla, la salsa de ajo, que es indispensable en muchos lugares se llama la salsa que no juega, o le ponemos el nombre y los aderezos que queramos, porque de eso también se trata un perrero un lugar muy creativo, un lugar en donde le imprimimos los ingredientes que queramos, y siempre buscamos la originalidad entonces el perrero bistro busca eso, ¿no? tenemos diferentes tipos de perros, pero este quisimos hacerlo tradicional un sabor que identifique a todos los caraqueños, un sabor que represente también lo que comemos en la calle, lo que nos gusta, ¿no? ese es, bajo o menos lo que quisimos hacer con el perro para que los caraceres, así es, ¿no? eso es, gracias, caraceres, así es, eso es, gracias, caraceres, sencillo, pero es el sabor tradicional así, así tacatanga aquí dice todo, sencillo, así, gracias, sabroso aquí, de hecho, gracias, cabrón, así es, para abajo, así es, para abajo, así, para abajo este panita que me encantaba de los perros así caminando y todo y próximo destino nos vamos estas son promociones que buena de precios y profesional por dólares está súper bien gracias pues ya se sabe verdad me imagino que está haciendo mucho comida en todo y aquí está mucha gente está esperando aquí allá así como también pero allí hay mucha cola también cola icono no 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 jodiendo jodiendo hay que joder hay que gozar no 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 churros pero conocí como si los caballos de caballete bienvenido este es el primer lugar que grabé aquí 20 churros por un dólar imagínate una locura es el primer lugar que te curaba este tiempo ya tiene como que no el como la 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 historia de y si quieres con sit-up son dos dólares pero es un dólar de más y está bien me da imagínate así y como él llegó aquí entonces como llegó llegué como llegó el conocimiento es una recomendación en este momento no estaba si no estaba el pana que es el dueño como tal porque estaba empezando pues atendiendo atendiendo y yo llegué y dije quiero grabar contigo y tal y yo dije que yo bueno pero vamos a hacerlo y tal y gracias a dios grabamos y y estaría aportó viralizando era la cola 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 y cola a ver ahí voto eso es como mira lo que pasa con ese churro es más tradicional aquí en venezuela o toda latinoamérica yo comía aquí en churro también una vez pero churro de como algo eso obviamente de 20 por un dólar 20 un dólar de harina de trigo mantequilla mantequilla y así 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 ahora la 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 saliendo profesional mira caballete y más o menos cuánto vende diario mucho no obviamente nunca sabemos cuántos son los miles de billones de churros y sí porque la calidad es buena verdad verdad es importante todo aceite saludable y dice sí y dice sí saludable verdad sí hay que hacer verdad y también hay que disfrutar la vida también está bueno gracias está bueno verdad no estoy jalando bola nada está bueno no yo no estoy jalando bola a veces jalabola pero está bueno está bueno buena buena muy buena muy buena maldita maldita hay que hacer el cero verdad nada empieza rápido boom crecer no poco a poco poco a poco hacerlo es el primero tiene y lo hizo hola dueño empezó 2020 el dueño trabajaba aquí trabajaba aquí ahora ya te caballete entonces encargo tú te has cargado así el 2020 empezó aquí entonces tienda el mismo principio de enero ya casi un año o sea mismo y casi un año y un mes así mucho respeto de verdad el caballo de usted está salado churros salados entonces fue así que se puede comentar cena o sea almuerzo no merienda o merienda también pero yo nunca probado bueno pero bueno bueno pues recomendación este como conocido conocido puede ser todos te recomiendo me imagínate yo te recomiendo imagínate tiene que trabajar eso de diferente manera no ese no no es eso no es la misma que ya que está verdad no creo que la boca churros mini permiso adentro tú sí te algo adentro verdad si chocolate como que algo adentro no entiendo no entiendo algo adentro la buena 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 va a cambiar la va a cambiar como salida y puede hacer churros de llena y cuántos años está trabajando cuántos veces o sea cuántos meses o cuántos tiempo tiene el negocio bueno el negocio como tal tiene años años y tú tengo desde el año pasado el caso principal es que el año pasado fue que explotó ¿por qué? por eso eso es nunca sabemos verdad nunca sabemos ¿no? ¿dónde? ¿canta? canta canta anuel canta 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 no vale que pena brother que posse pero canta también canta también así hay gozán sí aquí cantamos ¿qué hacemos de todo? un poquito todo sacalo sacalo ah sí churros yo no sabía no me churros cocinar de churros churros son tres dedos son tres dedos ah mira mini churros así es churros ¿no? churros churros mucha gente ahora sí si quieren comer churros ganan que churros no pero pero mucha gente está esperando mira mucha gente está esperando churros 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 si la tienes mantequilla de maní fresa chocolate normal chocolate blanco y arequipo le pueden colocar tres siropes tres siropes es difícil ¿no? pero chocolate mantequilla de maní chocolate huevo ¿no? eso es que? chocolate blanco chocolate blanco la 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 ese es cero calorías ¿no? ese que es eso? la dieta ese es cero calorías cero colesterol también se me imagina cero calorías la 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 feliz navidad ah sí ah imagina esos son tres dólares dos dólares no dos dólares No, tres, ¿verdad eso? De verdad? Bueno, ese ¿Dóna de eso? ¿Cantidad? Pero eso es muy hermoso Y cantidad, dice cero calorías, cero calorías No te creo, pero bueno Aquí dice billete de suerte Ah, billete de la suerte Y tú también tú eres suerte, también aquí trajeron Y todo, 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 billete, todo Funcionó Funcionó todo, funcionó todo ¿Verdad? Así es Espérate, mira, así Ah, pero churro salado Original entonces aquí Es el único lugar, eh, que la escuela Que lo tiene para ahora Churro salado Mucha gente temprano ahí Conocido Churro 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 y la compra con la ropa Gracias Gracias, agradezco Gracias, gracias Como y comiendo con usted todo Y aquí Fotos dos por uno Ah, vayette ¿Estás grabando? Sí, mano, estoy chambeando ¿Te gusta? ¿Te gusta esa? Me gusta chambeando Gracias por la publicidad Estamos acá en la plaza La Candelaria Así Ahí, ahí, ahí Con los panos acá Está buena, ¿verdad? Así es Hombre Pero de verdad Bueno Así compartiendo y conociendo a amigos También nuevos de amigos ¿Verdad? Esta es la segunda parada Según Aquí, ahí, ahí Vamos para la última Hay tercera parada Aquí tiene mucho comida Tiene el comedor Por eso la gente tiene que hacer ejercicio Conviene, ¿verdad? Hay que gastar energía Imagínate así No se va a engordar nada Otro nivel Otro nivel Ahora te toca hacer ejercicio Para rebajar las cosas que hiciste Hay que ser Hay que gastar energía, ¿verdad? Manadería en todo Así es Y aquí ¿Cómo es el albocada? ¿Ve? 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 ¿Ricodería? Emprendimiento ¿Emprendimiento, no? Así es Esta es la llena de emprendimiento Así es Ojalá que sí, poco a poco Pues clarita Y también Todo se va a mejorar ¿Ve? Amén Amén Todo está mejorando ¿Verdad? Sí No, hay que avanzar Hay que avanzar Hay que hacer Mucho respeto En venezolanos Luchadores Emprendedores Todo Así es Arque Central Y aquí abajo Yo Yo nunca caminaba aquí Permiso Hola, hola Así es Nuevo lugar caminando Me gusta ¿Pero cómo te trajo? ¿Pero o mejor? Conociendo Para Nos vamos al tercer lugar Ay, joder Gracias por llamar mi nombre La agradezco Así es Espera Aquí es Sanbir Oh, no sabía Aquí es Sanbir Sanbir Me gusta Me gusta Ya estamos llegando Bellas Artes Ahí Parque Caobos Aquí teatro Dígame Yo soy el director Ah, director De teatro Ah, sí Gracias No sabía Mira Estaba invitando Abraham Santan Ramen Ramen Última parada Ramen Hay que probar Ramen Vamos a ver Déjame probar Ramencito De Venezuela ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sé que yo ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nacho Chino y Nacho Así Imagínate En japonés también Ramen Dice ramen Vamos a ver Fusión ¿Verdad? Bienvenido Tercera parada Una pregunta rápido ¿Por qué empezaste? ¿Por qué empezaste ramen? Mira Porque Nos decidimos Digamos Cambiar Pues De lo que era el menú Que teníamos antes Que era menú árabe En menú mexicano Aquí Este Italiano Y decidimos un día Ricardo Vamos a Cambiar el menú Y vamos a convertirnos En comida japonesa De nuestra Inspiración ¿Y por qué dijiste Japones? Disculpa Gracias Porque yo quiero vivir En Japón Sí No y además Una comida que no es muy común Aquí en Caracas También Ahora como más Conociendo poco a poco Todo Exacto Y en ese tiempo Había unos chicos Haciendo cosplay Y todo eso Hay lo de anime Sí Exacto Y vimos que Había mucha Mucha gente Pero necesitamos Como que Llegarle A esas personas Entonces Decidimos también Por eso Meternos un poco Lo del ramen Y siempre nos preguntaban ¿Quiere el ramen? ¿Quiere el ramen? No No vendemos ramen Pero vamos a ver el ramen Sí Gracias por compartir Gracias Sí El cachimbo Guantan crispy Entrego el ramen No pero Me alegro que la de la vida Ya la de la vida Le fue súper bien Sí Bueno Había comentado Que eso no es un ramen Que no se quema los todos Ey El mejor ramen De Bellas Artes ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que probar Ramen Y con Japonesito Ay ¿Cómo? Claro que sí Claro que sí Bueno vamos Pero esa es función Seguro si Una función Pero sí Hay que probar Sí porque sabor venezolano Sí Probar De verdad Claro chamo El de camarón es el mejor ¿Verdad? Eso es Rompe concha Una pregunta ¿Qué significa el cachimbo? Bueno El cachimbo Es por el cachicamo Aquí tenemos un animal Que se llama cachicamo Sí 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 El de Leopoldo Viene del llano El de Señor del llano El del llano Sí Con el cachicamo Entonces decidieron Hacer una bebida Hacer tiempo acá Y no sabían Qué nombre colocarle Entonces vieron Pasan un cachicamo Y el papá le dijo Pero colócale cachicamero Entonces se llama cachicamero Pero en el Táchira Creo Por el lado del de Mérida Hay un licor Que le llaman cachicamero Que es como michi Ah sí verdad Sí Michi es del andino No lo he probado Sí Tampoco Me gusta michi también Ah es muy bueno Sí Porque es cocuit Cocuit también Cocuit de penca Sí también Sí 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 me gusta De penca Mi padre es de San Fernando De Asunción San Fernando Italiano Pero que no para los Son italianos Y aquí tienda el mismo Hace cuántos años Empezaste Mir alrededor de casi Hoy para 20 años 20 años Sí Y modificando En cualquiera comida Y modificando La gastronomía Claro Y ese ramen Hace dos años Dos años Aparecinalmente Después de pandemia Sí Después de pandemia Agua de Dios Me imagino saludable Sí Sí Antiframatorio En todo Oh Está buena Buena One toncito One toncito Como que yo Debergo con frito One toncito Sí One toncito Original Buena ¿En serio? Sí 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 Me gusta Me gusta Original Bueno Pero porque tan caliente Bro Lo soportas ¿Qué? Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya sabe usar? Esa forma Yo no creo Yo no sé Aquí está Japón También Pero yo nunca probaba Así es Como forma One ton Frita Frita Evaporar Sancochar Frita No frita Como entero Así Yo creo que es Como ven Eso de la fusión Parece como La fe para queso En el maracaibo Frita Gracias La fe para queso Que molleja Pergación que molleja Ah mira Así Este es nuestro ramen Mi camarón Y este es proteína Este es fusión Así Gracias Así es Ramen Gracias Ramen fusión Espero que te guste Gracias Así es Ramen venezolano Gracias 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 Bueno Está gustísima Mira Camino de sabor Ágido No sé Así Permiso Lengibre Chita Que hongo Naruto Y proteína Vamos a ver La semana que viene El sabor está Mira 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 Quítate Ah Gracias Me hiciste hueco Gatico Pero el sabor Mira Ya hiciste hueco Ay Concha Pero el sabor está bien O sea Sí, mira Ok Canto con base de como soya Salsa de soya Cómo se come el ramen realmente No te puedes quejar Bueno Verdad, verdad Yo comí todo Mira No te puedes quejar Te he llevado excelentes lugares en Caracas De verdad Guía de gastronomía Gracias Gracias No, gracias a ti No, gracias Gracias Ey El ramen Más increíble de Bellas Artes ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Gachicamero El Gachicamero El Gachicamero Aquí en Bellas Artes Plaza de los Museos Así me gusta para Seattle Gracias Gracias Interesante Fusion Fusion Ramen Gracias Difundiendo cultura nuestra Pero también Asiáticos en Venezuela Lo mejor Lo mejor Ay, ay, ay Dice ¿Cómo? Gracias por aceptarme la invitación No, muchísimas gracias Por dejarme conocerte Y también lugares Gracias a ti Gracias A ver, vamos a Gracias A ver, vamos a A ver 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 A ver